¡Un aplauso para el quinceañero! ¡Bravo! ¡Ese aplauso! ¡Un aplauso para el quinceañero! ¡Un aplauso para el quinceañero! ¡Un aplauso para el quinceañero! ¡Uy! ¡Las primas! ¡La otra cuenra! ¡No se escorran! ¡No corran! ¡No corran! ¡No corran! ¡No corran! ¡Suscríbete al quinceañero! ¡Suscríbete al quinceañero! ¡Un aplauso para el quinceañero! ¡Uy! ¡Ese aplauso! ¡Gracias! ¡Sáquenle juntos a esa señora, por favor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Marcos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ese fuerte aplauso!